Mi primer baile peso Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré Es que el tarot llevo solo y ya no me dijo que yo cobro na' Te dije una pa' que nadie es que trae sin lo hacemos otra vez Me dijo, pues claro, cabrón, ahora sé que ahora alguien no empate Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada más de vos Te dije un beso en la frente a mi mujer Le dejé un baile de peso al planeta por si no llego Sabes que estoy ice, fío, yellow Llevo al bloque y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací real, me muero Como Marcelo De suelo pa'l cielo Todo lo que me body sabe ni a lo que hay Negamos poco molamelo Ice, fío, yellow Llevo al bloque y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací real, me muero Si la calle llama yo le di el verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quiero tumbarme como las torres en septiembre Porque yo no veo ser las carreras de la fiebre Frio en mi canto, mi fio más en el tuyo Si no tengo un palo encima yo me bajo pa'l estudio Por detrás de ningún hodedor me refugio Dando los índices le enfatan de furio Quince mujeres vestidas de blanco En casa de campo, no le meto las dos trocantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro patos La máquina me combina con las cuatro cactus Después que termino el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando vacu Todos los O.D. me dicen stay focused La fameo una puta ahora medio vacu Yo me la clavo, si ya se pone Tengo la ruta, también la pone Y no me igualan, yo que me clonen Yo sodo mucho que me les tronen A mi me cierro en la casa a vistote Ey, y me respetan los patrones Hasta en vezima no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Aunque estoy al río Hielo, me vuelvo que me congelo Real, el ritmo no sé real Yo real nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l hielo Todos los monedos Saben que a las que hay, ni vamos a pagar Como las melo Melito dinero, como te odio Es potable, quiero te adoro y te amo Después de los ceros, Benjamin Stanley Nunca cerra los ojos, no desplazamos Señor de los celos, no somos escolares La libertad, cada vez que volamos Pago con su doy, todas mis deudas Hay nuevos con dólares, coronamos Y yo veo monstruos, pero son monstruos Que a veces nosotros mismos los creamos Ando como centa, esas son Los bros, pero te clava dentro del aire Y guarón, se cayó, mo' La champán se destapa, brindamos, las copas Chocamos, tengo un par de envidiosos Que hablaron, mielada, después se la tragaron Ey, soy la corriente Kiloa, mi troga, empezó a necesito Dos brujas, cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que el ápice les muda, ey Llevo pa' Chile, me dicen que soy un poeta El área o meruda, ey Dicen que el año es de ellos Me río en silencio, ellos lo juran, ey Ellos lo juran, si tienen talento Pero no duran, dicen que son los duros Pero cuando lo dicen en la cara Se ven que dudan, me tiran la mala Ese polvo en los hombros, ya mismo Y si lo sacudan, estoy en tu bloque Frío con pojones, con todos mis relojes Pulseras y teúas Si la calle llama, yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos en caneta por si no llego Sabes que estoy Ice, frío, hielo Llevo el croc y me congelo Real, reconoce, real, real Así, real, me muero Como Marcelo De suelo pa'l cielo Todo lo que me jodí Saben ya lo que hay Nigga, amos vos, fó molármelo Ice, frío, hielo Llevo el croc y me congelo Real, reconoce, real Yo real, nací, real, me muero